¿Y si hablo ahorita y yo digo todo lo que sé de ella? Me das lástima. Héctor Soberón a Michelle Viet. Sin duda alguna, un escándalo que quedará marcado en la historia de los espectáculos es el que vivieron los afamados luego de que se filtrara un video de Viet con otro hombre cuando tenía una relación con Soberón. Material que Michelle señaló como el principal responsable a quien era su pareja en ese entonces, pues supuestamente el protagonista de Marea Brava se había encargado de grabarlo y de hacerlo público. Pero tal parece que esa polémica sigue estando presente aunque ya han pasado años de aquel episodio. Es Soberón, quien en una entrevista a conocido programa vespertino de espectáculos, fue cuestionado sobre qué piensa de su ex. No obstante, dejó claro que un sentimiento que tiene hacia ella es lástima, pues después de años volver a sacar el tema sin importarle las hijas que están de por medio. Simplemente es decirle, me da lástima, me da lástima todo lo que ha hecho después de 14 años, volver a sacarlo y a sacarlo y que no se da cuenta que no solamente ya somos nosotros dos, sino hay hijos de por medio. Como padre estoy para proteger a mis hijos, bueno a mis hijas y no exponerlas. Ella debió haber hecho lo mismo. Al tiempo, Soberón rememoró las palabras que dijo Carmelita Salinas, pues la actriz consideró que ya no era tiempo de sacar el escándalo a la luz nuevamente, sino que era momento de dejar tal incidente en el pasado. Hasta Carmelita Salinas le dijo, mi hijita, no debiste haberlo hecho de nuevo. Ya era dejarlo en el olvido y continuar hacia adelante. En la misma entrevista, el ex galán de novelas argumentó que no duda que su ex haya sufrido. Incluso fue él quien en algún momento salió a defenderla. También ella sufrió, no dudo que no haya sufrido. Y yo en su momento, yo también la defendí. Yo llegué a defenderla varias veces, entonces... En breve, el actor aprovechó las cámaras para enviar un mensaje a la protagonista de Mi pequeña traviesa. Yo creo, el mejor consejo que le puedo dar es, tómate un tiempo, respira y deja ir las cosas y tranquilízate por el bien de tus hijas. Aunque fue hace dos años que Michelle no vuelve a tocar el tema, Soberón fue cuestionado sobre si tomaría acciones legales en contra de su expareja, en dado caso de que volviera a sacar a relucir dichos episodios. ¿Qué voy a ganar? No sé. ¿Qué voy a ganar? Aquí la demanda se hace, se llevan años, ¿qué voy a ganar? La verdad, ¿voy a ganar en exponer a mi familia? No, no, es algo que no me interesa. Y tal como te lo he dicho, siempre he estado, me he comportado como un caballero, y voy a seguir siendo un caballero. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues. Bueno, claro. Gracias. Gracias por ver el video.